Música Música Nuestro proyecto consistió en desarrollar un sitio en internet referido a la pesca artesanal, que es una de las actividades que caracterizan a la localidad. Música Las convocatorias de escuelas produciendo tienen una virtud que es la de permitir entrar al aula con algún tema de la localidad, algo de la vida propia de los chicos, tirar las paredes abajo y trabajarlo a través de las tecnologías. Música Brindan un marco temporal establecido y un cierto nivel de competencia que hace que los chicos se involucren. Música El cual dije antes y reitero, es de su vida, como en el caso de aquí. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, era tan de su vida que uno de los chicos que trabajó, un año después, se ahogó pescando. Uno de nuestros alumnos falleció pescando. Así que es muy de la vida diaria de ellos eso. Música Que las nuevas tecnologías, si no tienen un objetivo educativo, molestan. Música En la década, la primera década de este siglo, se nos tiró por la cabeza con el concepto de inmigrante y nativo digital. Teóricamente, nuestros alumnos habían nacido con la capacidad de entender a las nuevas tecnologías y manejarlas sin ningún tipo de problema. Nosotros, los mayores, éramos personas que teníamos que aprender a movernos en ese mundo, para el cual ellos estaban naturalmente dotados. Diez años después, eso se mostró como falso. Los chicos tienen muchas facilidades con aquellas aplicaciones que han sido diseñadas para un uso intuitivo, pero que tienen un objetivo comercial, no tienen un objetivo educativo. Entonces, la realidad es que, tal cual decía ese documento de la UNESCO, venimos corriendo de atrás. Las nuevas tecnologías nacen por motivos comerciales, se aplican y después nosotros vemos qué efecto tienen y cómo las manejamos dentro del ámbito escolar. Música Creo que ser docente es transmitir al alumnado, en todo momento y no solamente a través de lo que se hace, lo que uno enseña, una forma de pensar y de ver el mundo. Creo que en todo momento estamos transmitiéndole a los alumnos los valores con los cuales nos movemos en la vida, aparte de los conocimientos. Y yo creo que los conocimientos ellos los pueden adquirir de muchas maneras, pero los valores no. Creo que lo más importante que la escuela transmite es un modelo de relacionarse entre seres humanos. Lo más importante es el recalcar a aquel alumno que sale de la escuela y años después se encuentra con uno en la calle y le grita chau, profe, con una sonrisa. Lo recuerda como profesor, lo recuerda como persona. Creo que experiencias positivas la escuela tiene muchísimas, muchas más que las negativas. Lo que pasa es que tendemos a centrarnos en la negativa, tal vez por la propia naturaleza humana y porque son las que nos dificultan el trabajo. Experiencias positivas las hemos estado viendo recién. Cuando los chicos derribaron al camarógrafo por ver la cámara. Esa espontaneidad, esa curiosidad natural del ser humano cuando es chico y se está formando. Yo creo que esa es la experiencia positiva que nos llevamos los docentes de cualquier nivel. ¡Gracias!